Subtitulado por Jnkoil 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 Se dije que se arrepentirían de meterse con el voracido, niñez. Métase para adentro. ¿Cómo que se metan para adentro? ¿Usted para dónde va? ¡Suéltame, amigo! ¡Ya no se mete! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Usted cállese! ¡No! ¡Usted cállese! ¡Bajo! ¡Una! ¡Cantinero! ¡Lo de siempre! ¡Qué pasó! ¡Y su hija! ¿Dónde está? ¡Papá! 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 Mi hija está en peligro, sheriff. Sheriff, tienes que ir por mi hija. ¡Sálvala! ¡No lo he visto! ¡No! ¡No lo he visto! ¡Ahora, vamos, vamos! ¡Bájese! 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 ¡Horale ya! ¡Bájese! ¡Ya! ¡Ya compadre! ¡Ya tenemos el plan! ¡Ya está, gente! ¡Ya solo falta ponerle a la... ...que llegue el jefe! ¡Necesita mucho! ¡Que acceden, compañero! ¡Que traigan a lo suyo! ¡Vamos, compañero! ¡Ah, esto mero! ¡Vamos, compañero! ¡Venga! ¡Vamos, vamos a estendernos en el arbusto! ¡Vamos! ¡Conernos el cheiro! ¡Estoy aquí! Tranquila, estoy aquí. ¡Mira nomás cómo, po a terminar el cheiro! ¡Cobarde! ¡Suélteme! ¡No! ¡Cobarde! ¡Que te soltemos! ¡No! ¡No! ¡Que creen que se puede! ¡Creo que sería tan fácil! ¡Málate! ¡Oye! ¡No! ¡Cobarde, que se soltemos! ¡Esto me va a detener! ¡Y Cherif! ¡Jale! ¡Y Cherif! ¡Y Cherif! ¡Así podremos estar en paz! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.